Presentamos a este joven cantante, compositor, él es de Goya, Corrientes, interpretará su tema... ¿Dónde está la gente de Goya? Por allá, por allá, vamos. Interpretará su tema, Himno del Cielo, él va a estar acompañado por el músico y cantante Damián Bravo. Los arreglos y dirección Daniel Vilá. Aplausos y por supuesto a la gente de Corrientes, Goya, para Rodrigo Giordano. Aplausos Lo único que soy es este momento Tengo lo más indispensable La música en mi vida hace que nada me falte Soy un alma libre, no tengo amarre Y no necesito No necesito edigentarme ¡Vamos! Algunas materias me han quedado pendientes Por rendir en la escuela De la vida Algunas materias me han quedado pendientes Por rendir en la escuela De la vida La mente es el peor enemigo Con malos pensamientos Con malos pensamientos Por rendir en la escuela Por rendir en la escuela De la vida La soledad Por rendir en la escuela Nadie la tristeza no te vencerá Si de la vida Si de la vida Si dejas que una canción Que llegue al corazón Lo único que es el peor enemigo Lo único que es el peor enemigo Algunas materias me han quedado Algunas materias me han quedado pendientes Por rendir en la escuela De la vida Algunas materias me han quedado pendientes Por rendir en la escuela Por rendir en la escuela De la vida Es un aplauso para Damián Bravo Rodrigo Giordano de Corrientes Muchas gracias Qué fuerza, por favor Qué energía